La imagen desmentiría los rumores de que borró con láser el nombre del padre de su hija. Pese a que Daniela Ospina y James Rodríguez se separaron en 2017, aún tienen factores que los unen. Uno de ellos, y tal vez el más importante, es Salomé. Pero así como a la pequeña, Daniela y el deportista comparten en sus pieles el mismo tatuaje. Mientras la panelista deportiva tiene marcada una corona en su brazo, su exeposo la luce en el pecho. Asimismo, Daniela lleva en su cuello el nombre de su exeposo en árabe acompañado de una cruz. Sin embargo, una fotografía de la empresaria en compañía de su madre, Lucía Ramírez, hizo pensar a más de uno que se lo había quitado con láser. Recientemente, Daniela lanzó la nueva colección de su marca de ropa deportiva Danfife, de la que ella es la imagen. En las fotografías se alcanza a ver que la empresaria todavía tiene el tatuaje que se hizo en honor a James Rodríguez, lo que desmiente el rumor. 28 de diciembre, Let's Block ADS. Guay.